¡Ey! ¡No digas que están burlándonos! ¡Vamos un buraco sartén! ¡Tres, dos, cinco, 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 seis, cuatro, cinco! ¡Vos de acá! Carcacha, a tu patito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Carcacha, a tu patito, no me vayas a tambalear Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar ¡Vamos un buraco sartén! ¡Ey! Si no me arrepiento, tampoco me avergonzo, no me agarras Aunque sea pobre, tenga un carro viejo, que estará como reina en un bar de verba Y aunque tenga una cucaracha, lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo, pero mi novio es fiel Carcacha, a tu patito, no dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Carcacha, a tu patito, no me dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar Carcacha, poco a poquito, no me vayas a dejar ¡Qué pasa en mallar! ¡Cancacha! Poco a poquito ¡Nos vamos a dejar dejar! ¡Todo junto con las manos en alto ¡Y diciendo! ¡Cancacha! Poco a poquito ¡Nos vamos a dejar dejar! ¡Cancacha! Poco a poquito ¡Nos vemos en mallar! ¡Cancacha! Poco a poquito ¡Nos vamos a dejar dejar! ¡Cancacha! No, no, no.